La decisión de retirarse del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca fue creado en el año 1947 para asegurar la paz y defender las posibles amenazas de agresión contra cualquier país de la región. El gobierno tomó esa decisión por considerar que es una resolución en relación a Venezuela, que fue votada el lunes en Nueva York, y sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional. Según Uruguay, la resolución abre paso a una intervención armada en Venezuela y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Ninovoa, explicó en conferencia de prensa cuáles fueron los argumentos del gobierno para retirarse del Tearro. Un artículo, digamos, de la resolución dice identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación, y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer del congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los estados patriarcal. Uruguay no puede acompañar ni permitir una medida de esta naturaleza que permite ingresar extranjeros a un país a capturar, a extraditar, a sancionar personas sin el consentimiento del país. La lucha contra la delincuencia se lleva a cabo en cada país con la colaboración, sí, internacional, pero sin que ingresen sin autorización efectivo de otros países. Lo más grave, lo que realmente desenmascara la intención de esta operación, es el párrafo quinto de la resolución y su referencia al artículo octavo del TIAR, que entre las medidas que se pueden tomar está la de la intervención armada, o sea que están abriendo paso a una intervención armada. Lamentablemente, la región ha sido testigo en el pasado de intervenciones armadas en países como Panamá, Haití, Grenada, República Dominicana, como se quiso hacer en Cuba, y Uruguay jamás se prestará para justificar acciones de esta naturaleza. Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz, y de la institucionalidad de las organizaciones regionales. Eso era lo que decía entonces el canciller Rodolfo Ninovó, hablando de esta resolución que tomó Uruguay. Estos países que llegaron a esta decisión el lunes por 16 votos a activar el tratado con el objetivo de actuar colectivamente, en realidad decíamos Uruguay votó en contra, Trinidad y Tobago se abstuvo y Cuba estuvo ausente. Escuchábamos lo que decía Rodolfo Ninovó y a día más, también va a denunciar al TIAR en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, por considerar un tratado obsoleto, inconducente y de uso inapropiado. Erlo que dice que esto es un tratado de la Guerra Fría, que por qué se está utilizando ahora, dice de hecho lo que hicieron utilizar era la Guerra de las Malvinas, y en ese momento Estados Unidos consideró que Argentina era el país agresor y por eso no se utilizó, y ahora en realidad lo que quieren es una intención de entrar a Venezuela de forma armada, dice que el único que puede intervenir militarmente Venezuela es Estados Unidos porque no hay fuerzas armadas en los países latinoamericanos con capacidad de hacerlo, y que evidentemente lo que quieren es obtener el petróleo del país caribeño. Vamos a hablar de este tema y a ahondar un poco más en qué implica justamente el TIAR y esta decisión del gobierno uruguayo con el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo andás María Noel? Bien, muy bien. Ignacio, vamos a explicar un poco a la gente, decíamos lo que decía el canciller Rodolfo Nino Boa, y un poco este TIAR del año 47, que muchos de repente no saben lo que implica, ni tampoco la decisión que se votó este lunes en Nueva York. Sí, este es un tratado que tiene muchísimos años, y que existen una gran cantidad de instrumentos de este tipo a nivel internacional, muchos de ellos que se usan más, otros usan poco, pero es un instrumento más que así está, y en definitiva se toma ahora la decisión de utilizar el TIAR para aumentar la presión. Yo creo que aquí la cuestión de fondo, María Noel, es qué lectura se hace del paso que se está dando. Si realmente se considera que el TIAR va a ser utilizado para intervenir militarmente, o es un instrumento que utilizan los miembros del TIAR para aumentar la presión contra el régimen de Maduro debido a que han fracasado las diferentes iniciativas de negociación que se están teniendo en curso. Bueno, el tema es justamente eso, Bartesay. ¿Cuál es la motivación entonces para tener patente de corso y decir, podemos invadir en el momento que creamos necesario? Como dice NIN. Claro, como dice Uruguay. O que realmente sea una presión y que Venezuela en realidad entonces, o alguien mueva alguna ficha para tratar de acercar a partes que hoy están irreconciliables. Por eso, esa es la cuestión, Jaime. Yo creo que realmente lo que se está haciendo es intentar presionar aún más. Si uno lee la resolución, no aparece allí la posibilidad de querer intervenir. Tampoco ha sido realmente la voluntad de Estados Unidos, de la política exterior de Trump, en estos últimos años, una intervención armada en sus diferentes escenarios abiertos de conflictos internacionales. De hecho, ha destituido a su asesor en seguridad y además, vamos a dejar bien en claro, si Estados Unidos tiene claro que quiere intervenir militarmente en Venezuela, no necesita deltear, no debo ni comentarlo esto. Y sí, existen además fuerzas, y yo así discrepo con el canciller, la fuerza militar de Colombia sí es muy importante y tampoco necesitaría el apoyo de Estados Unidos para intervenir en Venezuela. A mí me parece que la lectura que se debe hacer es, ojalá que así sea, porque yo creo que sí hay que aumentar la presión y este es un instrumento más para aumentarla. Pero bueno, claro, Uruguay considera que lo que se está haciendo aquí es una excusa para invadir y además considera que eltear es ilegítimo porque parte de la base de que para Uruguay el gobierno de Maduro es legítimo, pero para todo el resto de los miembros deltear es ilegítimo el gobierno de Maduro. Bien, Ignacio, una duda porque recién hablabas de la intervención y en el artículo octavo se habla de la interrupción parcial o total de relaciones económicas, las comunicaciones ferroviarias, marítimas y el empleo de las Fuerzas Armadas. Esto habilita el retiro de los jefes de misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares. ¿Esto no es entonces de lo que habla Rodolfo Nino Boa? No necesariamente, Manuel, lo que dice es una carta. Eltear te permite, te permitiría intervenir militarmente si se toma la decisión a través del órgano de consulta. Pero a la vez deberías tener el aval de Naciones Unidas porque eltear hace referencia al artículo 51 de Naciones Unidas, por lo tanto el Consejo de Naciones Unidas debería permitir esa intervención armada. Me parece que lo que quieren hacer los miembros deltear es en definitiva tener la carta de presionar y decirle a Maduro nos estamos cansando porque los diferentes procesos de negociación y el último vinculado con Noruega no ha tenido resultados, el grupo de contacto internacional no ha tenido resultados, el mecanismo de Montevideo fracasó un día después de que se creó, la UNASUR no ha logrado avances, el MERCOSUR tampoco. En definitiva, todos los procesos de negociación han fracasado. Entonces ahora se da un paso más en presionar. Ignacio, en ese sentido y en lo que hace a la presión con Estados Unidos como uno de los referentes en torno a todo esto, ¿hasta dónde eso ayuda o no? ¿Hasta dónde eso a muchos puede hacerlos pensar legítimamente que Estados Unidos tiene tanto interés en Venezuela porque en Venezuela hay tanto petróleo? Porque uno mira también lo que han sido las decisiones de intervenir en la geopolítica de Estados Unidos y nunca parecen inocentes tampoco. Claro que, Juan Miguel, claro que, por supuesto, que siempre la participación de Estados Unidos en estas decisiones genera este tipo de análisis, en muchos casos naturalmente justificado porque conocemos la historia de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Ahora, hay que ir al presente, hay que ir al pragmatismo de Trump. Trump no es lo que ha demostrado en este último tiempo. Y también cuando hablamos de intereses de Estados Unidos en Venezuela, que por supuesto que los tiene, hablemos también de los intereses de China, hablemos también de los intereses de Rusia. De hecho, ahora está viajando Maduro a tener una reunión con Putin. Entonces, intereses en Venezuela e intervención extranjera en Venezuela hay desde tiempo atrás y te diría más, ha sido la base del modelo chavista y del modelo de Maduro en la intervención extranjera. Ignacio, voy a un punto quizás que inicial porque me queda una duda sobre la situación de Venezuela y el TIAR porque ingresó en el 48, allí estaban con Rómulo Gallegos. En el 2012 se bajan con Hugo Chávez y el 23 de julio la Asamblea Nacional que la presidía Guaidó aprobó la reincorporación de Venezuela al TIAR. Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la declaró la nulidad porque la Asamblea estaba en desacato. ¿En qué situación queda Venezuela entonces con el TIAR? Lo que pasa es que analizar cualquier intervención de Venezuela hoy en cualquier organismo internacional, María Noel, es muy difícil desde el momento que tenés dos gobiernos. Entonces, algunos países reconocen el gobierno de Maduro, otros reconocen el gobierno de Guaidó. Entonces, una se toma una decisión. De hecho, el Consejo Permanente de la OEA aceptó la delegación de Guaidó, pero algunos países no. Entonces, ¿las participaciones de Guaidó en la OEA son legítimas o ilegítimas? Bueno, va a depender del lente con que se lo mire. ¿La participación en el TIAR es legítima o ilegítima? Porque Chávez se fue en el 2012, pero después este año regresó Guaidó, pero a la vez el Tribunal de Justicia consideró ilegítima la decisión de la Asamblea Nacional porque naturalmente el Tribunal está en manos de Maduro. Entonces, cualquier análisis que se haga desde el punto de vista jurídico vinculado hoy con la situación de Venezuela va a tener, por supuesto, dos bibliotecas. Y las bibliotecas son los que consideran que es legítimo el gobierno de Maduro van a decir la posesión de Uruguay. No puede estar Venezuela en el TIAR porque ya se fue con Chávez. Los que consideran que es legítimo el gobierno de Guaidó van a considerar que Venezuela es parte del TIAR y por tanto se puede aplicar. Ahora, la posición de Uruguay es que considera que es legítimo el gobierno de Maduro pero que también es legítima la Asamblea Nacional presidida por Guaidó. Está con un pie en cada lado. Bueno, Uruguay está con un pie en cada lado desde que inició el conflicto con Venezuela porque por un lado sostiene que es un gobierno legítimo porque tiene elecciones pero después a través del Mercosur reconoció que había un golpe de las instituciones y por eso lo suspendió el Mercosur y el canciller Nino Boa firmó esa declaración del Mercosur. Por lo tanto, es o no es un gobierno legítimo. El problema es que no podemos entender el derecho internacional en su sentido clásico cuando estamos hablando de un gobierno que rompió las instituciones desde el momento en que se crea la Asamblea Constituyente y se rompe la Asamblea Nacional de allí empieza un escenario donde lo jurídico pierde importancia porque lo que hay en Venezuela es un golpe de Estado. Claro, el otro día el ministro de Defensa José Bayardi me dijo en el programa de radio que en realidad Uruguay la decisión de romper con Venezuela el Mercosur la tomó solamente y exclusivamente por no pelearse y no comprometer sus intereses comerciales con Brasil y con Argentina. Es decir, que la decisión fue a estribo de lo que quería Brasil y Argentina y de la presión de Brasil y Argentina y no porque Uruguay realmente lo entendiera de esa manera. Si hubiera sido por Uruguay esto es lo que me decía Bayardi si hubiera sido por Uruguay o por el gobierno uruguayo si no hubiera existido esa presión Argentina y Brasil para el gobierno uruguayo no hubiera existido la interrupción de la institucionalidad democrática en Venezuela. O sea, que la decisión partió exclusivamente de una presión de sus vecinos. Está bien, Juanchi. Eso es cierto que la presión en los vecinos estuvo en Macri y en Brasil con Temer y después por supuesto esto continúa con Bolsonaro. Es claro que es difícil Uruguay pelearse en este sentido con sus socios naturales pero también es grave que Bayardi diga eso porque en definitiva eso lo que hace es tira por la borda todos los argumentos que ha dado el Canceler en este último tiempo vinculado a la defensa de Venezuela. Entonces, lo que tiene Uruguay es hoy un gran entrevero y comete algunos exabruptos diplomáticos como el que cometió cuando se levantó de la Asamblea General de la OVEA. Me parece que también la salida repentina del TIR es otro exabrupto diplomático porque en definitiva has tenido una visión muy errática del conflicto con Venezuela sabemos todos por qué porque hay presiones internas y de otro tipo que no permitieron que Uruguay fuese sincero en algo que es claro y que el informe de Bayeret lo deja bien claro. es gravísima la violación de los derechos humanos en Venezuela hay un golpe a las instituciones entonces en ese sentido no puede ser considerado un gobierno legítimo. Ignacio Bartesagui muchísimas gracias. Un gusto, un saludo. Un saludo, buena jornada. Me dejás agregar una cosita más porque a mí también me parecieron bastante impresionantes las declaraciones que hizo Bayard y esto fue fácil desviarse del programa de radio porque también esas declaraciones incluían que el gobierno uruguayo no había tomado la decisión de romper con Brasil y suspenderlo del Mercosur en su entendido porque se dio un golpe de estado técnico cuando se le destituyó a Dilma porque no se puede meter con alguien tan grande como Brasil y que esto es así uno como país chico en realidad no resuelve en base ni siquiera a principio sino en base a con quién se está metiendo. Con Paraguay se metieron en su momento. Exactamente, con Paraguay se metieron pero con Brasil no te puedes meter porque es muy grande para los intereses de Uruguay. Esto es lo que decía Bayardi dejando como decía Bartesai dejando totalmente en Orsay a todas las actuaciones que viene haciendo la Cancillería Uruguaya porque quiere decir que la Cancillería Uruguaya no reacciona por principio reacciona por miedo por conveniencia por no querer meterse con el grandote. Lo político por encima. O sea que sí te puedes meter con Venezuela si no te querés pelear con Argentina y Brasil porque son más grandes. Si no, no. Si no, no. Bueno, qué vale que responde el Canciller, ¿no? No respondió nada pero me sorprendió que las declaraciones de Bayardi no tomaran mayor trascendencia en el entendido de que él en su visión mucho más práctica y realista de la política internacional y de la diplomacia dejaba repito en Orsay a las decisiones que viene tomando y las justificaciones y argumentos que viene manejando Uruguay en función de su política exterior. Perdón, antes de ser ministro de Defensa Bayardi era el responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Exacto. Sí, sí. Bien, vamos a cambiar de tema y hablar de lo que se...